Aquí en Santa Ursula todos somos Hunters. No, no mames, así no es, güey. Vamos a cortar la... Atención, atención, el siguiente material audiovisual no está destinado a personas sensibles, ni mucho menos para oídos mamoncitos. Aquí se viene a chacharear y a regatar. Recomendación número uno de este tianguis, si vas a venir en carro, güey, carro chico, cabrón, y déjalo como cinco o seis cuadras a lo lejos del tianguis. Fue un pedísimo, pero un pedísimo encontrar, güey, lugar en este tianguis. Ya tenía un rato, güey, que será como tres semanas que no habíamos venido a grabar, güey, acá los tianguis. Para hacer un video épico. ¿What? ¿Épico? ¿What? ¿Épico? ¿What? Súper épico. ¿Qué mamada? Vamos a darle a la primera entradita, que es el de acá, señores. Vamos a iniciar el videíto. Muy buenas tardes, noches, madrugadas. Estamos en el tianguisito de la Santa Úrsula. Martecito. ¿Alrededor de qué hora son, güey? Las ocho y media, güey, ya es tarde, son. Pero por lo que vemos es que a las ocho y media ya se atiende toda la banda, güey. Eso es lo chido, güey. ¿Cuánto? Tres quinientos. Ah, mira, está pero bien bonito. Está bien tratado ese PlayStation. Tres quinientos. Y sobre todo que este... Battlefront 2. Desde casa. Está bien bonito, ¿eh? ¿Puedo verlo? Ay, no está ni abierto, ¿eh? No, no. No, no, no. Tiene una de casa. Este... ¿Sabes cuánto estaba? Está el... Ah, ok. Este tiene una estética de diez, güey. Está bien cuidadito este Play 4. Y la única cosa es que, güey, no está ni abierto. Oye, la tornilla se ve ahí la... Sí, pues. Los tornillos ya barrios. Pero no está abierto ni nada. Está bien bonito. Tres quinientos. Sí. ¿A tratar o es el último? No, pues ya hasta tres trescientos. Tres tres. Vamos entrando, jefe, a ver qué hay. Que tenga buen día, ahorita lo veo. Este pasillo está chido porque la neta hay mucha, mucha chacharita. Pero a ver si nos llevamos algo el día de hoy. Y he dicho en varios videos que sí o sí te tienes que llevar algo. Siempre has de ver algo, güey. Esta madre, güey. Es como para sostener algo en la mesa. ¿Cuánto quieres por este, brother? Eh, qué tal. Esto es para sostener algo. Va el... Va aquí el... El tubo, güey. Y tú ya lo puedes mover así. Está... Está... Está chido, güey. Está chido. Treinta varitas, güey. Para cualquier cosa se puede utilizar. Esta... Me van a preguntar por qué compro estas madres, güey. Pero luego son bien usables estas madres. En la mesa, güey. Es un soporte para... Para lo que ocupes, cabrón. Pero la neta sí son bien utilizables. Hasta para algo lo voy a utilizar. Para iluminación o una mamada de esas. Que son bien servibles estas, güey. La neta sí son... Es algo que sí funciona bien, bien, bien chido. Está bueno, güey. ¿Dónde? Ah, pero es un clásico. Es un clásico. Clásicos de ayer y hoy. Acá hay un chino de juegos. Dice el H. Tengo de 100, tengo de 30, el que quieras. Del... Del Play 2 y el Xbox. Del Play 3 son de 100 pesos. Les va del siglo. ¿Puros deportes tiene, jefe? 100, Play 2, sí. Ya sí se lleva después de 4, o sea, 25 se los pongo de aquellos, ¿ves? La necesidad que se venda. Y todos están bien cuidados. Quiere vender, quiere vender. ¿A cómo lo tienes? Esta es la peruna de las primeras ediciones. Esta, güey. Ya te llevas todas, te la tengo a cuarenta. Ah, no, aquí reformas a Donkey Kong, aquí. ¿Sí? Sí, aquí en los lomos, mira. Cuando juntabas todas las primeras series, aquí juntabas una figura, güey. Aquí. ¿Sí lo ves? Sí, güey. ¿Pero sí lo ves? Sí, se armaban, güey. Se armaban las figuritas. Había una revista de que salió de Killian Instinct con todos los movimientos y lo todo, güey. ¿Sí? Estaba bien chida. ¿Ven, güey? ¿A poco, güey? Sí, estaba chida. El señor de... Ah, ok. ¿Qué precio? 700 baritos. 700 baritos, la máscara de Halo. No la vamos a agarrar, güey, porque si no... A ver, pedo. No conocemos todavía por acá. Pero vale 700 baritos. ¿Cuánto? 700. El casco. El casco. El casco de ese, güey. Mira esos, H. ¿Cuál? Esos, ¿qué edición son, güey? ¿Qué pedo? No mames, son muy clones, güey. O no sé. Sí, ¿no? Es la armadura de oro, güey. Bandai. Súper cloncísimo, güey. Pero chingón, güey. A ver, lo que quieren todos, güey. Súper bien hecho, güey. Yo no entiendo por qué. Mira, los caballeros dos odiados. Son brasileños. Aquí está Nash. Dice que quiere mandar un saludo. Estamos en el tianguisito de la Santa Úrsula. A ver, güey, date. Pues un saludo para toda la banda ahí de corazón. Y si nos ven, pues que viva el tío Guar. Este güey se rayó, ¿eh? Muchísimas gracias, cabrón. Y estamos en contacto. A ver qué. Venimos a darnos una vueltecita este tianguisito. A ver qué sale, güey. Pero no ha salido nada. O sea, la chacharita va hasta allá arriba, ¿no? Sí. Sales a la siguiente y hasta allá abajo y ya. Exacto. ¿Ya no hay más? No, aquí ya vendrían siendo como puestos oficiales. Pero luego le suben el precio. Sí, está medio carón aquí. Sí, pero yo recomiendo acá. ¿De este lado? Sí, de este lado o acá atrás. Es donde está. A la que viene hacia abajo. Sí. Está leve. Venimos subiendo de allá. Pero creo que hay otro, ¿no? Creo que para la otra calle. Está chido, pues carnalín. Muchísimas gracias. Está el saludo. Nada más. ¿Cuándo va a ser el video, güey? No sé. Tengo chingos de vida. De todo modo, yo ahí tengo. Ya estoy suscrito a tu canal. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues está chido, güey. Muchas gracias. Sí, me voy a estar al pendiente. Órale, carnalito. Gracias, carnal. Va, carnal. Mucho gusto. No, gustazo tuyo. Ahí está el H. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Te acuerdas de estos, güey? ¿Quiénes son estos, güey? Sí, eran como los caballeros, güey. Pero eran como con armaduras, güey. Como de robot y dragón, güey. Era azul, rojo y verde, creo, güey. ¿No? ¿Y esos cómo se llaman, güey? No me acuerdo, güey. Eran conocidillos esos, güey. No, mami. ¿Está de bajada, che? Sí, está de bajada. Ponlo de ladito, güey. Ah, sí, viene toda, güey. Está bien chingón, ¿no? ¿Tú qué tienes, micromachines? Sí, está chingón, güey. Una pinche lavadita queda, pero lavadita leve, porque trae puras estampitas. Muy, muy grande. ¿Cuántos dígamos, güey? $250, está bien barato, güey. ¿$250, jefe? Lo menos. Ya lo menos. No, 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 no. No, no, no. Tiene su forma, güey. Mira, no me haces tan nada, güey. Ahora me voy a cagar, güey. Primero va este. Ese es la tapa del frente, güey. ¿Qué te falta aquí? Buenos días. Ya, aquí ya está. Espérate, güey. Se mueve todo esto y ya está en la final, güey. Ya. Está chingón, ¿eh? Dejamos al H negociando, güey. Una hora después. ¿Sí te lo trajiste, güey? Sí. Está muy buenísimo, güey. Está bien barato, güey. Sí, güey. ¿Con todos los micromachines, no Hot Wheels? No, con todos los micromachines, no. Ah, tienes un... Un chingo. Sí, un acrílico, ¿no? Que se vaya con todos, ¿no? ¿De qué tiene? De leche y de... Nada más hay de agua y una de chocolate. Dos. Dos de chocolate. ¿Este es de piña? Sí. ¿Qué tiene abajo? Pasa. ¿De cómo? Aquí es la de agua. ¿Y estas de qué son? No, estas de agua, güey. ¿De qué sabor es? Creo que es de uva. No me llevo a estar. ¿Qué? No, no, no. ¿O de chocolate? ¿Tú, güey? ¿O de chocolate? Ah, no hay de limón. ¡Oh, qué la chingada! ¿Cuánto es? 25. ¿Mis baritos quieres, brother? ¿A ofrecer? Sí, porque ahora sí que ofrece. Detalle. De Nintendo. De que ya está tronado. ¿Eso cómo lo doy? Dice que hay que cambiar el láser porque ya viene. Hiciste un poquito caro. ¿Qué entregas, gallito? Te digo, si quieres, más que me pueda bajar, lo que siento. ¿Qué entregas? Lo que es el videojuego, los controles, esto y los juegos. No, hombre, yo voy de... ¿Este? ¿Ese cómo? De 50, güey. De Nagano. Juegos Olímpicos. ¿Estás de ver este, güey? Sí. Pero bueno, gracias, carnalito. Sí, de nada. A de ti, brother. Todo puede salir algo escondido. También vende eso y ya se venía. ¿Cuál? Lo que está en tu mesita. Ah, sí. ¿Listo? Sí. Ah, esto sí, pero no. Este lo sí va a poder allá. ¿Consolitas tienes? No. Videojueguitos. Todo videojuego. Ah, ¿cómo los tienes? 50. Voy a poner este aquí, madre, ¿eh? Sí. ¿Y estos, no? ¿Están muy tronados? No, o sea... Ah, tía, güey. Sí, güey. ¿Qué lo traes? Compré un juego, ¿verdad? Y se veía bien trazo, pero... Estaba tronado el... Ay, pero un... No, yo también los vi. Estaba uno. Este, che, que el aniversario es de un disco. ¿Cuál? Este o es de dos. No, este es de uno. Este es el aniversario. Este es el que lo metes y trae todos los juegos en uno. Sí, güey. Y este es el... Este es el que traes las dos. Porque trae aquí para que juegues con la batichica. ¿Pagaste este? Este. Está re feo este. Ah, sí. ¿Para qué lo quieres? Muchísimas gracias. ¿Ya no tiene más? No. Sí, ya se fueron. Gracias. Que te haya un buen día. Bueno, ellos, güey. Yo les puse a los conmigo. Acá, vete, tío. Acá, acá. Con mi esposo, porque... Y el... Y el... Y el... Y eso es lo así, ¿eh? ¿Sí? No, pero eso es el papá y todo eso. Yo lo vi venir este día aquí, y es él, sí. Pero yo no. Y está bueno. Sí, sí está bueno. La verdad, está bueno. Está como en pescadito. La bola es... Como mucha chela. Es muy difícil. No sé si. Pero estos sí son tiempos, así como los que nos gustan. No, por malo es el lugar para estacionarse. No hay. No hay. Sí, aquí no está más... No, aquí sí, aquí está. No, cuando vengan acá, toda esta parte de aquí abajo, está para estacionarse, ¿sí? Pero temprano. Pero está lleno. Yo voy a ir de aquí, y tú me dices si te... Ah, güey. Ya tienes rato aquí, porque aquí había un vato, güey, que vendía videojuegos. Ah, no. ¿Dónde está ese carnal? La esquina está... ¿Lo mandaste para allá? Sí, llegó un momento que nos hicieron el reacordenamiento, y otra vez nos volvieron a mover todos aquí, pero ya estamos listos ahorita. Sí, también. Está bien. Allá ya era más descomunido y todo eso. Sí. No, por allá abajo también es. Ahí está. Pero como que macho chero es por aquí. Por allí, en la jaja. Y al inicio también al inicio. Al inicio. Fue cuando te fuiste al estallis, dice, pinche tan disculero. No se los recomiendo. No, lo dije eso, porque ese vato, el de los videojuegos, sí me culio bien gacho. Ahorita él va a dar la salida, entonces. Ponte en medio, güey. Ponte en medio. Pero este güey no trae la máscara. No, no, ya perdí. Ah, pinche teléfono caro, cabrón. Aquí sí, mira, pinche teléfono caro. Chingón teléfono. Es tuyo de quién es. Mío. No, malditas, qué chingón, güey. Gracias, cariño. No, gracias, gracias. ¿Qué estás vendiendo? Ah, va. Subí tanto el video, está chido, ¿eh? No, gracias. No, y a ti por seguirnos, te lo agradecemos. Ah, sí, allá no, me dice. Es el John Warley, guay, sí, sí, sí. No, gracias. Carnalito, muchísimas gracias, güey. Cuídate mucho. Aquí sí hay varo, en esta colonia, en la Santa Úrsula. Y mucha gente... Saludos de toda la gente. Un saludado, ahí está el H, güey. Y se me ha arrepentido el tío cuando dijo que sabe. Bueno, la primera vez, güey, que vine aquí a buscar cosas. Ya cuando cerré el video allí en el Estadio Azteca, güey, dije, no vengan a este pinche tío, es esta culero, güey. Ya van como cuatro personas, cinco que te conocen. Bueno, lo bueno es que ven, güey, ven, güey. Y todos... No, ese pinche tío cuando... Culero, cuando dijiste que aquí está bien culero, güey. La verdad, quedé... Pues no decepcionado, pero sí quedé con muchas ganas de que hubieran más cosas. Se veía muy prometedor, se veía muchas cosas que estaban chidas. Calificación de 10, yo le pondría 6.5 de 10. Pues es que sí lo vi, güey, culero, güey. Porque esa vez nos tocó pandemia, güey. Pero ahora que ya está más puesto, güey, más todo, güey, pues está chido, güey. Es la mamá, güey. Está chido, vamos para allá abajo, chico, porque aquí no hay nada, güey. No, mames. Está chido. No me voy a disculpar, güey, sino me voy a retractar, güey. Visiten aquí el tianguisito de la Santa Úrsula, güey. Van a encontrar cosas, si tienen suerte, buenas, cabrón. Nos regalaron, mira. Nos regalaron. Ahí está. ¿Quién es este, güey? Ahí es mujer, güey. Es la Marvel. Y este es... Robin, güey. Robin, güey. ¿Este carnalito, el negro? La consola o el... El... La consola. La consolita, 250. Ah, ok. Nada más viene la pura consolita. La pura consolita, sí. Gracias, jefe. Pesinita chida, güey. Ve, hache. Ah, gracias. Para que no metas la mano. Ricos tecos al carbón los barcos. Es un agua gratis. Vámonos. Tenemos papitas, nopales, frijoles. Es esto, lo que ya... Pues esto, ¿cómo lo pregunto? Vamos, regresamos. Ándale, llamo. Quédate. Ah, gracias, gracias. Está chido ahí, ¿eh? Voy a contar esa historia, güey. Y en la prepa, güey, cuando luego me iba de pedo y se me acababa la lana, güey. Iba a comer tacos, güey. Y pedía dos tacos, güey, pero los rellenaba con todos los condimentos, güey. O sea, le echaba un chingo de papas y madre y media, güey. Pero un chingo, güey. En lugar de que fueran dos tacos, salieran seis, güey. ¿Qué precio tiene, brother? Imagina que está jalando este 120. Gracias, gallo. Es retrocompatible, H&M. Sí, güey. ¿No es? Ese pinche juego es un pinche juegazo, güey. Pero esta es la Divine Edition. Divine Edition, pero no sé qué sea. ¿En qué traerá de diferente? Hay que nos digan qué diferencia hay en esta edición. ¿En qué es? Misión, divina, divina. Código para descargarle el paquete de más niveles, güey. Nada más. Pero este es un puto jugador. ¿Nunca lo has jugado, güey? Sí, lo he jugado, güey. No, no. Está súper chingón. Dante es inferno. Control, güey. Está puteado. ¿De cómo lo traes? ¿Qué está todo? Sí, está chingón. Trae dos cargadores. Ah, sí, mira, acá está el otro cargador. Acá está este, güey. ¿Es lo menos bueno? Sí, la verdad, está pillando. Necesito con la pura consola y 50 mbps cada kilo. Cuatro y medio. ¿Está bien todo? Esto está bien. ¿Por qué no se está bien? 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 No, no, no te lo doy. No, nada de zapate. No, o sea, es un sobrecargador. Me falta la antena. Ya, sí, no lo traigo. Ah, cabrón, ¿qué es un periódico de Antón? ¿Mira? ¿Entonces me había nacido? ¿De qué año? De 57. Pero era más legal en ese entonces. Sí, aparentemente. Podías hacer más cosas. Bueno, pero a ver, ¿puedo ver por? Yo. Ahora vamos a ver la lectura. Porque bueno, lo veo porque hay veces la tipografía era diferente, ¿no? Sopa de papa, poro, tortilla, hígados encebollados, riñones, saute, sopa de ajo. Bueno, y también el tipo de mujer, ¿no? Se le tiraba como para llevar a la madre casa. Falta que funcione. Cuatro y medio. Mostra, man. No sé qué lavarlo, chingón. ¿Qué precio tiene? A mí lo y medio. Bueno, no sirve ese y está bueno. No sé si hay que meterlo en la computadora, pero aparece la... Ah, sí lo tienes que meter. 200. Sí, este no sirve y este es como el home para sacarte a todo. Sí. Gracias, carnal. ¿Puedo hacerlo acá? Hasta acá, sí, güey. Ya cuando vas bajando, ya se va cambiando la onda. El tianguis de Santa Úrsula es un mercado al aire libre ubicado en la Ciudad de México, específicamente en el barrio de Santa Úrsula, Coapa, en la alcaldía Coyoacán. Es conocido por ser uno de los mercados del sur más grandes de la ciudad. En este tianguis se puede encontrar una gran variedad de productos desde alimentos frescos como frutas, verduras, carnes y quesos, hasta artículos de ropa, calzado, juguetes, herramientas y mucho más. La diversidad de productos y la mezcla de vendedores ambulantes y locales establecidos hacen que el tianguis sea un lugar vibrante y lleno de actividad. El tianguis de Santa Úrsula es un mercado emblemático que se pone todos los martes aproximadamente a partir de las 8 de la mañana. Puede ser antes o puede ser después también, ofreciendo una amplia gama de productos y una experiencia única de compras en el barrio, en el famosísimo barrio de Santa Úrsula. En el tianguis, además de los puestos de comida fresca y productos diversos, hay calles dedicadas especialmente a la venta de chácharas o artículos de segunda mano. Estas calles se llenan de una gran variedad de objetos usados, desde ropa, zapatos, juguetes, herramientas, libros, decoraciones y artículos curiosos. ¡Mira este carnal! ¡Esa moto no es moto, güey! ¿Y la armó él, mira? ¡Mira, güey! ¡Este güey cómo la armó, güey! ¡Qué chido, güey! ¡Sí! ¡En Dios culo! ¡Suscríbete al canal! Visiten el tianguisito de aquí de la Santa Úrsula, muy buen tianguis, un tianguis que está muy surtido, va a haber ocasiones que vas a encontrar, güey, la neta, me gustó, güey, creo que ya desvalcaron a la bola, yo creo que sería el pescado y la Santa Úrsula, es que la bola, ya ves que hay un pinche camino así que tienes que recorrer y hasta ahí llega, pero está muy regado, aquí tal vez sí está separada la cháchara, pero hay como tres calles que vale la pena, Sí, güey, la neta, sí. O sea, y buscándole, encontramos buenas cosas, güey, encontré este que va a estar a la venta. Sí, es que ya lo vi. Este no le hace falta una limpieza, y detallar, güey, pero está a la venta, güey, una manita. Una manita, una manita de pollo. Esta no le ganó mucho, güey, y una manita está entero, güey. Ayúdenle al H para que haga su proyecto, para que, pues no pide, pero sí que se lo compren con eso, para que sobresalga su nuevo proyecto de enseñanza. ¿Qué proyecto estás haciendo? Estoy haciendo carritos de fricción. Creo que me apoyan porque si fuera gratis o una rifa, todos estuvieron aquí, pero como no es, entonces no me están apoyando. Apoyen al H con su nuevo proyecto que trae carritos de fricción que no ocupan gasolina. Mira, pura fricción, puro movimiento, algo que quieras. Ah, a ver, ¿qué trajimos? Mira, el H se rifó, sudante, es un inferno, güey. Es todo chido, güey, ese. Este, güey, de 50 valos, güey, 50 valos, güey, sí, güey. ¿Qué más, güey? 64. ¿Limpieza nada más, güey? Puede ser limpieza, 4 y medio. ¿Está bien? Trae todo, mira, no, no, trae todo, no, trae todo, mira. No, está bien puteado, nada más sucia, güey. Está chida, su control de amarillo. Yo tengo que traer aquí una banda, ¿no? Guárdalo. Con doble, ya se va a estar preguntando en el video, un eliminador, ¿cuál, güey? Y te dieron dos aquí, güey. Ah, sí, vinieron dos, güey. Te dijo, te dijo él y tú no te... No me dijo él, güey. Con dos eliminadores, tú te dices, gracias a Pedro. No trae la antena, dije yo, ¿no? Con razón, güey. Bendijo. Y ya ves que andabas pidiendo uno allá, güey. Sí, de a 150, güey. No, 250. ¿150? 250, güey. Cablecito para ver el PSP que lo que proyectas a la pantallita, güey, la tele, güey. Pero original, güey. Original, aquí está. 100 baros, güey. Ahí tenemos uno re pro bueno. 100 baros. Ahí tiene el H. Jueguitos. Con este, muy malo, güey, me imagino, güey. FIFA, no mames, peor, güey. Son los que te di, güey. Sí, güey. Dual Heroes. No mames, qué feo, güey. Portada, güey. Fuego la media. NFL. FIFA, este es bueno. Este es bueno. Este es bueno. Este es bueno. ¿Qué más hay aquí? Este es para que te apretes los huevos, güey. Te lo pones así, sí. Y así te apretes. Es para estirarte los huevos, güey. Tú. Tú para que te estires los huevos. Ah, ah, un controlito. Ah, no, este es mío, güey. Este yo lo traigo, güey. Lo íbamos a plantar, güey. Lo íbamos a plantar por ahí. Ay, el de Nagano. ¿Cuál, güey? Nagano. Juego, güey, que tiraste el de... Ay, este. ¿Dónde está? El de Nagante, güey. Este que está culero. Nagano, Juegos Olímpicos. Nagano. 98, güey. 98, ¿cuántos años tenía? No me acuerdo, güey. Yo tenía 14 años, güey. Eso es todo, señores. 14 años, el señor H. Aquí en el rinconcito. La sombrita. La sombrita. Aquí con la chica Pikachu. Aquí a mandarle un saludo. Un saludo, un beso, corazón. De parte del señor H. Eso fue todo. Visiten aquí el tianquisito de Santa Urzula. La neta, me retracto de haber hecho ese video y haber dicho tanta mamada. Un saludo, pues, a la gente que nos saludó, güey. Ahí sale en el video. Y también te recalcaron dos de los cinco que nos saludaron. Es que tú el último video dijiste... De pura mierda, güey. Chale, güey. Mi pedo. Suele pasar, güey. Nos podemos equivocar, H. Un saludo a todos, güey. Nos regalaron, mira. Muchísimas gracias. Nos regalaron el Robin. A mí me regalaron esta. Ahí está. Mira, cuchereo. Así, güey. Cuchereo, cuchereo. Cuchereo. Gracias por ver el video.